Olis trolis ¿Qué pasa por ahí? Ah, y este es el que habíamos encontrado, ¿no? Serví como alguien que almacenaba el armamento de Midgar Pero parece que ahora algunos documentos importantes se han llegado Y necesito entregarlos, pero... No puedo encontrarlo, por favor podrías ayudarme a buscarlo Esa información que se caigan dentro de los enemigos sería peligrosa, ayúdame Me ayuda a encontrar... Los documentos Ah, este es el que habíamos visto, ¿no? Información de todos los guerreros de Midgar A Lola Haynes Olis ¿Me encontraste? Oh, genial Gracias a ti En esa página tenía información De cada uno de los guerreros de Midgar Si los enemigos me encontraban Podría ser información para que... Eh... ataquen sus familias Llego... Entre estos documentos ahora Y seremos cuidadosos, lo juro Salvaste muchas vidas inocentes en Midgar este día Tengo... Una gratitud eterna hacia ti Ok, ¿y ahora para dónde? Espérame Espérame Y esos... Warlocks Hechiceros Oh, que genial Me hace correr este... World of Warcraft Y esto Agente Me carina Iron Man ¿Qué tienes por aquí? Mmm... No hay interés No... No hay gente caída... Soldados... Un nuevo punto de acceso... Es verdad... Vi un Foscuro... No sea ridículo... Ya es tiempo para hablar de... Cosas así... Trae cosas así... A la conversación... Estamos enfrentando una guerra... Esto quiere decir que necesitamos nuestras mejores armas... Y en qué momento... Aceite esa... Tarea... O sea... O sea... ¿Eso significa que Torrion es digno? ¿Qué habrá pasado? A la Capitán América Es bueno que estos Es bueno porque estas cosas no son mi estilo Me hace acordar de esa historia del zorro y las uvas verdes Pero bueno Police A la Sassif Todo estaba bien hasta que vi al padre y el Loki Atacar y teletransportarse Quiero decir, el ha sido Pero entonces los troles Atacaron como máquina Y ignoro que es lo que haya sucedido Hombre de acero Habla Iron otra vez Creo que estas armas son protegidas por un hechizo troll Eso quiere decir que fueron destruidas por métodos convencionales Estamos en contra de información especial al respecto A que hay una cosa de unos Esas armas trolls en contra de ellos Si puedes coleccionar junto a un poco de tipo de esa magia Que los hechizadores troll Pueden encontrar una forma de llegar a ir de progresivos Bueno, mientras esa lucha sucede Debemos caer por aquí Logia de actividad Linkgardia Lo agravo Reclamar esto ¿Cómo vamos? Bien, ¿no? Si ¿Estás ganando al Pai D? Squad Squad Por acá Aquí Acá Genial Squad nivel 29 Cuarteles Ah, eso ya Habilidades Genial Más Algo más Nada más ¿No? Ministros núcleos Daño crítico O sea, esto Ah, nada más ¿No? Ya Bueno, eso creo que sería suficiente Otra día Aquí tenemos acá Récords Retos Adquirir 50 euros Genial Déjame ver Ellos pueden hacer más daño Con la arquitectura de Midgard Bueno Vamos a Detener esto Y ahora sí que Destruye Las máquinas de guerra Era las máquinas de guerra Oye, máquinas de guerra Spidey ¿Qué te pasa? Dije máquinas de guerra Probablemente deberíamos dirigirnos al templo A ver si encontramos a Loki Espera Más troles vienen hacia el templo Incluso el Loki no puede manejar esto solo Olvida Esto Los troles deben ser detenidos Y mi hermano Debe ir hacia el templo de mi padre Esto llegó Ignor Quieres Tengo más fe en tus habilidades Que las mías Mi ley Verrero guerrero Con honor Como tutor Debe portar su martillo Sé que es lo suficiente Merte fuerte Para cualquier arma Si podemos Lady Seed Yo Lo siento Su majestad Pero el romance Tendrá que esperar Debemos de Hacer algunas cosas Tenemos un dios El engaño Que tenía Recuerda Ver Ir al templo De Odín Bueno Vayamos a iniciar la misión Entonces Es incómodo Tendrá que estar cambiando Eso cada rato Genial Vamos con todo el equipo Me gusta Y el nombre de Odín Derrota a los trolls En el templo Que solamente Nosotros cuatro Y el capitán ¿Qué más? Eso ¡Hala! Así que se puso Intensa la situación Me gusta ¿No? ¡Suscríbete al canal! Sería difícil si le derrotar a tantos ejércitos, ¿eh? Tremendos. Sobre todo eso que le dan un me gusta a tus videos, sin decirte nada. ¡Lol! ¡Tómale! ¡Tómale! ¡Apresúrale! ¡Ajá! Te voy a dejar más abullado. ¡Eso! ¿Qué pasó? ¿No que Dios se le engaño? ¡Ay, mi madre! ¡Ese todavía quedó peor que el de MacGregor! Bueno, eso me estuvo tan mal. Gracias a ustedes, mis amigos. Te hemos previsto la destrucción del templo favorito de mi padre. Como siempre, mi encarga está en deuda contigo. Ahora dime, hermano. ¿Por qué... ...había un poco de tiempo que desperdiciar? ¿Loki? Alas... Parece que tu hermano está haciendo su propio engaño una vez más, mi hermano. Mi señor. Lo que sea que Loki esté preparando, debemos evitar a mi mierda. No rompas los cascos, mi enemigo. Puedo sentir magia negra en este lugar. Llegarlo a un torval muy poderoso de Starbrack. Ahora, tener ese estatus del vuelo mega mencionado en el santuario guerrero. El santuario está en la posición opuesta de los trolls que entraron. Creo que debes vigilar a sus agentes. Bueno, entonces ya nos vamos, ¿no? ¿Y de qué hora para dónde? No. No hay nada más, joven. Ah, ya alcanzamos el nivel 60. Genial. A ver, qué cositas interesantes hay por acá. Leal Santuario Guerrero. A ver, primero por aquí. ¿Qué regalitos por el nivel 60? Dos mil cuatrocientos de experiencia. ¡Hala! El título, Wallcrawler. Entonces nos pasamos ahora por acá. Habilidades. Es para ir ganada. Sí, eso lo usamos en... Este, o me da hogar. Ahora por aquí. Ah, ya casi. Es para ir ganada. Es para ir ganada. Título. Este título se consigue al llegar al nivel 60 con Spiderman. Arrastro paredes. Bueno, trepa paredes, ¿no? No, eso no. No, eso no. Retos. ¿Qué más por aquí? Operaciones, Blitz. ¿Qué pasó con Blitz? Ah, hemos desbloqueado el nivel 60 con Red Skull. Nada. Superior Spiderman. Operaciones, Shooter. Material usado para sincronizar partículas. Desmantenemos estas, que me parecen poco útiles. Ya, por acá. Cinco. Creo que necesitamos una más para hacer seis, ¿no? Colección. Superior Spiderman. Moderno. Superior Spiderman. Ah, tenemos un Superior Spiderman completo. Eso creo que lo viene ahí, ¿no? A ver, ¿qué onda? ¿Qué dice? El templo está destruido, pero no puedo encontrar mi fe. Tú eres amigo de Lord Thor, ¿verdad? ¿Puedes por favor ayudarme? Bien, claro que eso se ve. El templo de Odín fue decimado por los trolls. Y no puedo encontrar un sitio de sacrificio, ¿sí? Ayuda a mantener el templo en pie. Puedo atribuirle o poder ser el padre de todo. Nuestro agente. Voy a rezar aquí. ¿Puedes ayudar, no? Restaura la luz de la... Y el faro. Croy. Paga un tributo a Odín. A la estatua de Odín. ¡Ay! Restauración completa. Me llamaste la experiencia por hacer estas misiones secundarias. Que por derrotar enemigos, ¿no? No tiene ningún sentido. Olis. ¿Qué haces? Había un gran impulso de energía oscura por aquí. Los trolls se mandaron con todo. Me comandante están tratando de detenerlos. ¿Para dónde? ¿Para ahí? ¿Por qué no hay nada, no? Hay mucha gente lastimada. Allá, para allá. Tal vez, tenía razón. ¿Qué pasó? Nuestra agente está siendo castigada por la revanza del hortador. Les juro protegernos, pero... Ella no es digno. Si no puede detener... Tal vez deberíamos encontrar un nuevo salvador entre esos troles. No lo haga, compa. Todo lo que tengo que hacer por defender el honor de Thor. Ah, ah, ah. Y grad. Low grad. High grad. Necesitamos hacer aumento de daño. Porque no creo que vayamos a conseguir hacer la tarea rápidamente. ¿Cuánto tenemos de...? Hay ataque a incrementar en 15%. Rompela. Viste que no había necesario hacer esas cosas. Ah, ¿tú eres un entrenador salvador? Eh... Quiero decir, técnicamente sí, pero... Yo resolví... Y lo que es salvador. De tu salvador. No son ingresores. Soy un tipo normal que hace la diferencia. Tú podrías intentarlo. Tienes razón. Por mucho tiempo dejé que otros pelearan por mí. Perdí ese toque de mi guerrero interior. Nortor de Hawker se mantiene indicador por leños. Ahora él puede proteger con una espada. Tú debes llevarnos... Tú nos dices una de las imbalos este día. Bueno, a ver. Rondos. Hasta que se me acabe la experiencia. Pero... Ahora sí Ah, el troll gigante ¿Qué hacen? ¿Ocupados? No, 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 no Ya, a ver, me gustaría traeros a todos Y poder reunirnos en una fiesta muy bonita Ya Estamos luchando contra ese también, ¿no? Oh, Liz Ah, no Pensé que si lo teníamos Me agarró en el aire Ah, ya veo por qué la cámara 3 es importante No sé, yo voy a luchar contra los enemigos grandes Bueno, creo que partió ahora usaré la cámara 3 Prendimos grandes al menos así Porque mira, en la 2 Es un poco incómodo luchar hacia ahí abajo En cambio con la 3 ya se ajusta más Ya, ahora tú Ya recuperó su vida Nada más O sea, si lo dejamos por mucho rato Vuelve a tener normal Vuelve a tener normal toda su vida Si, no Vuelve a tener normal toda su vida No Tómenla Que emisión tan larga Sobre todo por nuestro nivel Ah, cambiamos de ángulo Yo creo que por aquí Yo creo que por aquí Nos falta uno de este Y dos de esos chiquitos No, no, no Apúrate Pueden pasar por debajo de ahí Mira, mira Ajá ¿Qué? El Big Frost oscuro De los troles Son conducidos Hacia esos lugares Vamos a destruir El Big Frost oscuro Si los Así los troles No son ni más A la batalla Mi carga Es un refugio Para mi gente Debemos evitar Que estos Troles Regresen Destruye El Big Frost Allá Allá No Tal vez hay una solución Más fácil Para destruir El Big Frost oscuro Por sí mismo Sus poderes Son una mezcla De Arcan Oscuros Arcanos Hechizos Si no tenemos Otras fuerzas Se sumarán Otras portales Ya Acá están Todos Cinco De seis Oye Los Ah Es que están Un nivel Encima Mía Mía Están Bien duros Estos 2 recién ¿Y por qué no hay más gente haciendo estas misiones? Hay muy poco por aquí En las otras misiones veo un montón de gente Incluido un nivel de 100 y todo eso Qué difícil Bueno, difícil no Si no, este Cuánto tiempo All out of webs I guess we're doing this Yes, Parker, lock Oh boy, not good Yes, Parker, lock All out of webs Spectacular Oh boy, not good Yes, Parker, lock Oh boy, not good Yeah, a ver 5 Lo malo es que si vamos para allá Entonces nos vamos a encontrar con otro Con los trolls Aplícale, listo Vamos por el sexto Crossbones Deberíamos ir a buscar a crossbones Está bien duro, es gracia Está peor que Kukin en sus mejores tiempos O peores Bueno, pero así de duro está ese crossbones Tome la Ya, crossbones apareció ¿Qué hace crossbones en Midgardia? Esa pregunta no me deja dormir por la noche Esa pregunta no me deja dormir por la noche O peores Si no, ni unidos Esa pregunta no me deja dormir por la noche Y E Crossbones Arriba Deberíamos Opeores A Esa No Ya, conseguiría ser suficiente, Midgar ya está en deuda, olvidar, dejando el incidente ocurrido, deberíamos dirigirnos al santuario guerrero, debes aventurarte con el mundo de Mimir y evitar, y ver qué sucedió con una semilla, o sea que están ya en nada de su propio viaje, pero tenemos algunos agentes de inteligencia cercanos, con información que luce como que estos monstruos están reuniendo fuerzas para un ataque final, si no intervenimos ahora en Midgar ya afrontará otro Ragnarok, Tormenta y Capitán de Marvel está en su camino, debemos apresurarnos y ayudar a nuestros nuevos amigos, ok, regresamos entonces a Omega Fly, a ver qué onda, de paso que recogemos eso, reclamamos recompensa, y en ese sentido no genial, ¿para caerá? héroe de leyenda, héroe de leyenda, ah no, eh, vamos para allá, y ahí debería, ¿y ahora qué? título, eh, la guerrera Midgar, te dieron su lugar entre su gente, ah ya, esto, el carril de Spyder, el carril de Spyder, el carril de Spyder, tallo Sand, eh, pues todo lo que se pueda, pues todo lo que se pueda, algo más, héroes, habilidades, sí, por qué no, total, tenemos algo para lanzar acá a la máquina, a ver, nada más de interés, no, entonces vámonos, dije vámonos, vamos a levelear esto, vamos a levelear esto, sí, esto de aquí, ya, ahora tenemos uno, dos, nada, bien, entonces, eh, vamos a ver qué, sucede acá, centro de resolución de conflictos, bueno, veamos qué conflictos pasaron, porque tuvieron que cerrar, ok, el, eh, solo limpiar un staffer control en mi, Tony Stark siempre ha estado en cargo, y no importa cuál tierra vengas, Steve, tú nunca, me pareces, acomodarte a los cambios, ahora, manténtate alejado, oh, eh, esperen acá, esperen amigos, palmas, saludados, no creo que inicie una, de residencia en mi, mujer ya, Fury, tienes razón, hay mucha gente que mataste alrededor, afortunadamente para ti, creo que más actividad puede resolver, eh, sus problemas, están intentando detenerse cada uno de matarse, o, quiero, voy a decir alguna, versión de Stark, estoy hablando de una solución que puede, ayudarnos a todos, eh, acabo de actualizar el sistema de entrenamiento de, meo fly es un máximo poder, así que ahora, pueden pretender trabajar juntos, así que, quien quiere ser primero a intentarlo, porque tengo un presentimiento de que eso no terminará nada bien, no terminará bien. Participa en un duelo dimensional, hay una mejor manera de entrenarte para la experiencia real, como usualmente yo puedo ayudar con eso, no, estás preparado para la inversión, creo que puedo hacerlo, eh, los datos grabados, formacionan la información de los agentes a través de las dimensiones, y bueno, aquí digamos que, esto es todo, aún, no pierdas esperanzas, hay muchos premios brillantes, puedes encontrarlos en riquísimos, y mandale premios, si están peleando por uno de ellos, tú probablemente quieras aprender, o conseguir un buen buen, uno o dos, hay un tiempo para entrar, que tenemos que, para proteger a nuestros mejores agentes, y hay un máximo de recompensas, que se puede adquirir, eh, bueno es suficiente, vamos a mostrarte, de que trata, participa en un duelo dimensional, a ver, vamos a ver de que trata, buscando oponente, entrando a la batalla, nivel 61, bueno dale, cero pérdidas, cero, ah no, cero veces, perdió tres veces, cargando cámara 2, ok, a ver, veamos, seré su primera victoria, o la primera, otra más de sus derrotas, dale, rompimos la guardia, bien amiguin, luce como que, va a ser otra derrota más, en tu marcador, tómala, eso, bonito, buen estreno, no, puntaje de duelo dimensional, puntos adquiridos, sin despedida, nada mal, nada mal, bueno salgamos entonces, está entretenido, es para luchar contra otros, batalla por aquí, a ver, que hemos ganado, un duelo dimensional, duelo dimensional, se supone que se encuentra otra, ¿no? otras personas, ve, nada más por aquí, no, entonces, ahora para dónde, a Midgardia, de regreso, este es para continuar, con la misión, ¿no? no solamente presa ahí, toma el control, de los trolls, a ver, quienes tenemos por acá, Shaman, Valkyr, Ulick, Corrupt, Decor, bueno, como es, eh, importante saber, bueno, mejor dicho, como, ya deberíamos, haber aprendido, eh, necesitamos, agarrar experiencia, o bueno, mejor dicho, eh, completar, las tareas secundarias, y las coleccionales, para así, poder obtener más, eh, experiencia, y, que no se nos complique, tanto, el enfrentar a los rivales, la experiencia, para subir nivel, así que, bueno, a la compañía, la compañía, el evento, a, le, y,